muy bien vamos a buscar un corte de carne para hacerlo en el horno pavo muy grande no 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 aquí en el mostrador que tienen y algo llamó mi atención cabrito el problema aquí es que es muy grande no cabe en el horno y está muy muy caro 1400 mejor un corte de carne vamos a escoger uno de estos condimentos y verdura para acompañar muy bien de regreso a la casa después de las compras que escogimos medio kilo de picaña en tres cortes de media pulgada más o menos para acompañar calabacitas cebolla con mantequilla solamente sazonar la carne pimienta y sal sería todo ok vamos a preparar a picaña sal de mar los dos lados igual las papá como media pulgada y pimienta y pimienta negra por ambos lados creo que será todo ve nomás tremendo chuletón vamos a usar la rejilla para asar del horno y vamos a prepararlo muy bien muy bien voy a poner gentilmente en la rejilla para asar los tres trozos perfecto vamos a meter la rejita o la rejilla para asar dentro del horno vamos a escoger un nivel alto esta me va a servir para la verdura ok vamos a preparar las verduras para meterlas juntas y que le caiga los jugos de la carne en el aluminio pero se me está ocurriendo que mejor las pongo aquí y que les caiga directamente el jugo de la carne vamos a ver vamos a ver voy a quitar esta parte las corto a la mitad las pongo lo mismo para la otra corto a la mitad la pongo la cebolla vamos a hacerle un corte para que la mantequilla le entre hasta adentro la pongo mantequilla un trozo generoso a cada una de ellas échale copa échale tú échale más vale que tenga a que le falte si no te vas a arrepentir cuando ya esté hecho lo mismo para la cebolla ahora pimienta suficiente para que sepa sal para no errarle y creo que ya está listo para meterlo vamos a meterlo en un nivel inferior a la carne a la carne para que el jugo de la carne le caiga a él bueno parece que está listo vamos a cerrarlo vamos a prenderlo estuve estudiando el libro que viene con él pero son recetas muy elaboradas entonces yo creo vamos a tener lo que hacer a prueba y error lo que más se parecía era este pastrani si las instrucciones para cocinar entonces voy a tratar de adaptar estas instrucciones de este guiso de pastrani con patas papas para nuestra picaña voy a prenderlo bueno bueno on y voy a escoger en este caso freír con aire ahí está ahí está ahí está y prende está precalentando parece ser vamos a ver qué sucede bueno vamos a hacer un acercamiento a la carne visiblemente ya cayó 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 o cambio de color y están cayendo gotitas o hacia abajo espero que se puedan apreciar bueno 34 segundos vamos a quedarnos aquí para ver qué sucede cuando acabe de cocinar 2 y terminó vamos a hacer si prenden abanicos para sacar el humo parece que no voy a dejar descansando la carne unos 5 minutos para no sacarla ahorita chan 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 otra toma desde este ángulo ay papá Vamos a sacar primero la carne Caray, no más ve este Voy a sacarlas de las 3 y haré un corte Mira papá, ese tostado Vamos a abrir una, bueno a cortar una a la mitad A ver que tal está, que término quedó Bueno y el término Como pueden ver Yo le doy bien cocido A lo mejor nos pasamos del toeste unos 10 minutos, 5 minutos antes para secarla a término medio Para mí esto es bien cocido Bueno Finalmente el momento de la verdad Sin tortilla Vamos a probarlo Éxito Éxito total Bueno, pero como quedó la verdura Vamos a probarla Perfecta Bueno Gracias por ver el video Éxito